Hola amigos, amigas y familias, yo soy Wancho, el andariego, y les doy la bienvenida al programa número uno de las redes sociales. Un, dos, tres, por ti. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Caja de Compensación Familiar con Fenalco Antioquia, tienen como propósito fundamental transformar vidas y pensamientos a través del arte y la cultura a los habitantes de la comuna número cuatro, mediante el desarrollo de proyectos de promoción, formación y difusión cultural. Un, dos, tres, por ti, es una iniciativa que permite el acercamiento y la relación estrecha entre instituciones, hogares y personas que trabajan por la primera infancia, es decir, por nuestros niños y niñas. En esta oportunidad, nos articulamos al Hogar Infantil Mamachila del barrio Moravia, que es uno de los espacios del programa Buen Comienzo, que gestiona la Alcaldía de Medellín. Y así iniciamos esta nueva y gran aventura. Estén muy pendientes, porque les tendremos muchas cosas interesantes que mostrar y que contar, familias invitadas y sobre todo lo que nos convoca en este espacio, expresiones artísticas para la primera infancia. A continuación, los dejamos con nuestras queridas promotoras de lectura, Yvonne Quiroz y Saray Maso, en una narración a dos voces, en nuestro segmento, El Rincón de las Palabras. Yo soy Juancho, el andariego, y esto es Un, Dos, Tres, Por Ti. Esta historia se llama Secreto de Familia. Es de la escritora Isol, publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica. Tengo un secreto. Mi madre es un puercoespina en realidad. Fue así. Un día, me levanté más temprano que de costumbre, y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. Buen día, me dijo, como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran de esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas, así que no le conté nada para no asustarla. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre, con su moño y su vestido de flores. Pero a mí ya no me engañaba. Yo lo había descubierto. Ella es un puercoespín por las mañanas. Ahora entiendo, porque tiene tantos frascos de champú y cremas y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás. Como la mamá de Elisa, por ejemplo. Tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo y algo en mí también se veía bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras. Pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas. Y que cuando crezca, quizás yo también sea un puercoespín. Últimamente estoy muy nerviosa, así que le pido a mami que me deje pasar una noche en casa de Elisa. Al fin, un poco de normalidad. La cena con sus padres estuvo deliciosa. Después, Elisa me muestra su colección de piedras. Charlamos y nos vamos a dormir. Sí, me duermo. Pero sigo alerta, porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte, traje mi peine y mis broches. ¡Lista! Y ese ruido, ya hay alguien en la cocina. ¡Hola! ¿Quién quiere bizcochos? ¡Ah! ¡Un oso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Nueve, tres, siete! ¡Hola, mamita! ¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor? ¡Ay, hijita! ¡Qué rara eres! Dice mamá. No tanto, mami. No tanto. Digo yo. Les presentamos a las familias a las seis de la mañana. Los Espinosa, los Osorio, los Leonardo, los Aguilar y, por supuesto, nos queda faltando tu familia. Ante la emergencia sanitaria actual y atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y el Hogar Infantil Mamachila se unen para promover el desarrollo social, humano y artístico de la población infantil. Le damos entonces la bienvenida a Jennifer Pamplona, quien nos va a contar qué estrategias han construido con las familias de Moravia en estos tiempos de pandemia. Hola, soy Jennifer Pamplona Raycosa, psicóloga en el Jardín Infantil Buen Comienzo Mamachila, operado por Confenalco Antioquia y ubicado en la Comuna 4 en el barrio Moravia. Hago parte de un gran equipo humano que brinda atención integral a 120 niños y niñas que tienen edades entre los seis meses y cinco años. El tiempo de contingencia ha traído cambios en la modalidad de atención, pasando de la presencialidad a la virtualidad, lo que a su vez ha generado grandes retos y oportunidades para las familias, los niños, las niñas y el equipo de trabajo. La atención virtual ha exigido y creado la necesidad de idear nuevas estrategias de intervención, tales como acompañamientos telefónicos por parte de los diferentes profesionales en salud, nutrición, educación especial, pedagogía, trabajo social y psicología, quienes mantienen en contacto frecuente con las familias de acuerdo a las necesidades que se identifican. Por otro lado, está la estrategia de acompañamiento grupal, donde las agentes educativas mantienen pendientes y reciben fotografías y videos que dan cuenta de las experiencias realizadas en el hogar con los niños y las niñas. Estas experiencias son propuestas que se planean con antelación, con el objetivo de continuar fortaleciendo el proceso de desarrollo y participación de los niños y las niñas, además de fortalecer la vinculación afectiva en familia. Algunas de estas propuestas son la preparación de recetas donde los niños participan de manera activa de acuerdo a sus capacidades, el reconocimiento y la gestión de emociones, ejercicios de relajación, de respiración, yoga, chocoloterapia, masajes, entre otros. Además, se promueve la lectura de cuentos, la entonación de canciones, las acciones de autocuidado, tales como el lavado de manos, higiene personal e higiene de los espacios del hogar. Otra de las experiencias que me parece muy bonita y que me gustaría resaltar el día de hoy es el reconocimiento de los lugares de origen de las familias. Acá es importante mencionar que Moravia es un barrio conformado por personas que llegan de diferentes regiones, lo que lo hace rico en diversidad cultural. Por tanto, es muy significativo enseñarle a los niños y a las niñas características y costumbres de los diferentes lugares del lugar de origen que llega a su familia. Bueno, ya les conté un poco acerca de estas propuestas y me gustaría contarles que las familias reconocen estos espacios como la oportunidad de compartir, de mitigar esas angustias en tiempos de crisis y de poder participar activamente en los procesos de desarrollo de sus niños y sus niñas. Lo que el jardín representa y llama como la magia en familia en tiempos de contingencia, ya que a pesar de las dificultades, las familias han logrado sacar adelante los procesos y han logrado acompañar de manera adecuada a sus niños y a sus niñas en la formación. Muchísimas gracias, espero que les gusten las imágenes compartidas. Hasta luego. Hola, mi nombre es Paola. Hola, mi nombre es Brandon. ¿Qué aspectos positivos han surgido en familia durante esta cuarentena? Los aspectos más positivos es que hemos tenido más tiempo de compartir en casa, en familia, como juegos, canciones, historias. Tiempo donde hemos aprendido el valor de estar unidos cuidándonos, pensando en el bienestar de todos. Brandon nos va a contar qué ha hecho en este tiempo en casa. Hola, hace que yo he jugado mucho con mi hermanito. Sí. Y yo también hago juegos, muchas tareas. Del jardín, ¿cierto? Sí. ¿Y le gusta? Sí. Ah, bueno, diga chao. Chao. Diga gracias. Gracias. Pues a mí me parece que en el acompañamiento del jardín ha ayudado demasiado, porque hemos estado más atentos con los niños, acompañándolos a través de este periodo. Hemos estado más unidos con los niños y dándoles ese apoyo y ese amor que cada mamá le da a sus hijos. Y el acompañamiento ha sido muy bueno, porque este jardín es, pues a mí me parece que es el mejor. A parte de eso, tiene muy buena atención con las psicólogas, con la nutricionista, aparte también con las profesoras. Me parece muy chévere este jardín. En esta continencia hemos estado, pues, más unidos. Gracias a Dios, algo muy importante, ninguno nos hemos enfermado. Mis niños están muy bien, pues tenemos más tiempo para jugar. Soy una mujer de las que a mí me gusta sorprenderlos. Entonces, a veces les preparo empanadas, o a veces les preparo palitos o cosas. Y, pues, es algo que nos hace participar más en familia. Y mi niño ha tenido un tiempo a gusto para jugar. Tenemos un espacio suficiente para que él pueda estar tranquilo. No se preocupa por nada. Él es un niño muy tranquilo. Lo mismo mi princesa. Mi pareja también es un hombre muy tranquilo. Pero lo que más me ha gustado de eso es que hemos aprendido mucho con el jardín. Actividades que son muy excelentes. Cosas que nos encantan demasiado. Lo positivo de esta cuarentena fue que hemos estado más unidos, más comunicativos. Los hermanitos han participado en las experiencias de ISA. Hay mucha comunicación. Hemos estado en un proceso de aprender mutuamente de cada idea, de cada cosa que se ocurra. Es muy bueno estar todos unidos. He estado súper, súper comprometida con mis hijos. Muchos, no, muchas cosas positivas, mucha, mucha, mucha comunicación, mucho diálogo. Uno de los aspectos más importantes que ha surgido durante esta contingencia ha sido que el amor en familia ha crecido mucho más. Hay más, hay más unión, más comprensión, más interés del uno por el otro, interés por el, por también por las personas que lo rodean. O sea, una unión en total es mi gran aporte. Bueno, para nosotros ha sido muy importante desde el comienzo de la cuarentena haber tenido pues como un acompañamiento por medio del jardín, habernos enviado pues como esas experiencias, como ese apoyo en familia para poder como compartir con nuestros hijos, ya que pues todo no puede ser trabajo. Es también como un compromiso compartir pues con las actividades de los hijos, también volver como uno a ser niño. Todo eso nos ayudó como a tenernos ocupados como en el momento donde fue como más difícil para la cuarentena porque muchas personas pues se desesperan y muchas personas que no teníamos empleo en ese momento. Entonces, como la preocupación, pero le agradecemos mucho como al jardín, al menos pues de mi parte, haber compartido esas experiencias con nosotros para haber tenido pues nuestros hijos como más cerca. Eso nos ayudó pues como mucho en toda esta cuarentena. Después de todo lo que hemos pasado en esta pandemia, también podemos rescatar cosas positivas como por ejemplo el poder compartir con nuestra familia, ya que muchas veces por el horario tan extenso de trabajo no tenemos esa oportunidad. También el poder estar más pendiente del cuidado y desarrollo de nuestros hijos, el poder compartir con ellos en casa, que vean que sus padres sí están ahí y que no sientan tanto la situación por la que estamos pasando. Es importante también resaltando. Es importante también resaltar que ese tiempo nos da la posibilidad de sacar espacios con ellos, por ejemplo, para la lectura, para el juego. Irles enseñando a ellos a tomar decisiones, sino también, por ejemplo, la palabra de ellos cuando dicen, no ma, yo no quiero así, sino así. Eso les enseña a ser independientes. A nosotros como familia nos ha aportado muchísimas cosas positivas, reforzando cada vez más nuestras relaciones familiares, siendo más amorosos, dando mucho afecto, expresando sentimientos, escuchando mejor lo que nos quiere decir Carla en cuanto a cómo se siente, en qué quiere realizar, a resolverle preguntas, dudas, dudas que tenga. Y también nos permite estar siempre dispuestas a aprender de todas esas experiencias que nos mandan las profes día a día. Y así llegamos al final de nuestra transmisión virtual. Agradecemos al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, al Hogar Infantil Mamachila, a las familias, a los profesionales y a los artistas que hicieron parte de este potente y bello proceso. Los esperamos próximamente con nuevas sorpresas y les recordamos que en estos tiempos de pandemia hay que cuidarse y cuidar de los suyos. Mucho ojo. Yo soy Juancho el Andaniego y esto fue Un, Dos, Tres, Por Ti. Juancho y fuera. Un, Dos, Tres, Por Ti.